Hola, este video informativo tocará temas sobre diabetes en el objetivo que se desarrolla, comer frijol combate diabetes y colegio de rol alto el consumo diario de este alimento evita enfermedades cardiovasculares estudio concluye que el consumo diario de frijol hervido puede controlar los niveles de glucosa y lípidos en la sangre. La investigación, que se realizó desde hace 10 años por miembro de la Universidad Autónoma de Quebetaro, UACU, y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, I.NIFAP, se realizó con ratas experimentales. Diversas investigaciones han permitido concluir que existe una disminución en los niveles de glucosa de ratas experimentales, exprofeso diabéticas, alimentadas con una dieta adicionada con frijol cocido de alguna variedad de mexicanas, dijo la doctora Rosalía Reynoso Camacho, profesora e investigadora de la Facultad de Química de la UACU, en una entrevista al CONACYT. El desarrollo de estos estudios contó con el apoyo financiero en conjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y del I.N.IFAP, a través del Fondo Sectorial Sagarpa CONACYT, indicó la especialista. Para evaluar la resistencia a la insulina de las ratas estudiadas, los investigadores calcularon la concentración de glucosa e insulina en ayunas de los roedores, a través del cálculo del modelo homeogitático de evaluación de la resistencia a la insulina, conocido como H.O.M.A., siglas en inglés de homeogitastic model assessment. Los resultados de estos estudios demostraron que animales sanos presentaron valores H.O.M.A. de 4,3, en tanto que una rata obesa presentó un valor de 14,6. Pero, al consumir frijos de la variedad Flor de Junio Dalián, la resistencia a la insulina de ratas o baesas se redujo a 6, explicó la investigación. Además, estudios adicionales a los roedores demostraron que cuando las ratas consumieron una dieta alta en grasa y frutuosa para inducirlas a la obesidad, incrementaron su peso corporal 15% con respecto a otras alimentadas con una dieta sana. Sin embargo, otras ratas alimentadas con una dieta hipercalórica, pero con la inclusión en su régimen de un 10% de frijol cocido del tipo Flor de Junio Dalián, tuvieron una ganancia de peso de solo 7%. Otro de los proyectos de investigación incluyó a mujeres adultas de la zona rural del estado de Querétaro, donde resultados revelan que existe una asociación entre el consumo de frijol de estas mujeres y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, por los efectos en cuanto a los niveles de colesterol y triglicéridos. La doctora explicó que dado el elevado consumo de refrescos entre la población de mujeres estudiadas, el frijol no contrarregitó los altos niveles de azúcar de bebidas industrializadas u otros alimentos no saludables. Otras investigaciones demuestran que tanto en animales como en humanos se detectó que el frijol, dependiendo de su variedad, disminuyó en los niveles de glucosa, entre un 20 y 40%, así como el estrés oxidativo asociado a complicaciones de la diabetes. Si te resultó interesante este video informativo, compártelo, deja tu comentario, dale a me gusta y suscríbete así cuando suba nuevos videos informativos, serás uno de los primeros en enterarte. Te deseo, me despido, deseándote suerte y éxitos en tu vida. Chau.